Hola, mi nombre es Medina Ramos Juan Luis y estoy en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Pueblo Acán. Estudio en el taller de guitarra clásica impartido por el maestro César Benavides. El día de hoy voy a tocar una pieza titulada Estudio Sencillo Número 6 de Laura Wall. César Benavides Muchos años más, Politecnico.